Vamos a lanzar el Taycan hace apenas un año y medio y ya tenemos aquí el Taycan Cross Turismo que viene a completar la gran familia Taycan. Yo creo que el concepto Cross Turismo define muy bien lo que es este vehículo, es el primer crossover eléctrico que se lanza al mercado y curiosamente es un Porsche y lo que viene a representar un poquito, dar un paso por encima al Taycan, es decir, el Taycan tiene una utilización muy adecuada, es una berlina, este es un crossover lo cual permite una conducción un poquito más amplia, tiene un sistema que tú puedes conducirlo por pistas y lo que se trata también es de ganar espacio pues para no solo por las plazas traseras sino por el tipo de uso que le hagan al vehículo habitual. Tiene un maletero mucho más grande, permite el poder transportar bicicletas que además hemos lanzado las bicicletas eléctricas al mismo tiempo y lo que buscamos con ello es que el vehículo sea mucho más polivalente y que incluso tenga un rango de utilización más grande que puede ser desde propia conducción en pista hasta conducción normal del día a día en ciudad, carretera y por supuesto en un circuito porque eso es marca de la casa. Nosotros fabricamos deportivos independientemente del tamaño, la forma o de la función, sencillamente porque no sabemos hacerlo de otra manera. Nosotros siempre decimos que los coches están para probarlos y en el caso de Porsche no puede ser una excepción. La electricidad ha llegado para quedarse, el que no lo tenga muy claro es que vive otra realidad. Nosotros tenemos en nuestras proyecciones de ventas es que antes de acabar esta década el 90% de nuestros coches estén electrificados, bien sean 100% eléctricos o híbridos enchufables y no lo concebimos de otra manera. Para nosotros la electricidad sirve para dar un poco de alma a la electricidad en sí, para demostrar que los sistemas de propulsión alternativos como puede ser la electrificación también sirven para la deportividad y para nosotros es un reto apasionante. Teníamos nuestro plan de desarrollo de producto muy marcado y afortunadamente el posible bajón comercial que hemos sufrido en este país en el último año y medio, afortunadamente en el caso de Porsche se ha tomado de una manera mucho más tranquila. No hemos tenido tal efecto y eso ha hecho que al final pones en el mercado productos que realmente gente que está interesada en ellos los compra y quiere sacarlos a la calle y eso pues nos ha ayudado entre que tenemos clientes fieles, entre que tenemos gente que ahora piensa en nosotros cuando hemos sacado un producto adecuado para ellos, pues al final se junta todo y afortunadamente podemos decir que a Porsche en España y en Portugal pues las cosas les están yendo bastante bien.